Buenas, chicas. ¿Cómo andan? ¿Me escuchan bien? ¿Me ven? Lau, ¿cómo estás? Selva, Vale, Gaby, Mara que estaba conectada más arriba. ¿Ustedes me escuchan? Gaby. ¿Me escuchan bien? Mara que estaba conectada más arriba. ¿Ustedes me escuchan? Gaby. ¿Me escuchan? La que puede me dice si me está escuchando y si me ve bien. Si me pueden, me responden por el chat. Genial, buenísimo. Me alegra, entonces. Bueno, vamos a esperar un ratito que se conecten más chicas. ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué tal les fue el cierre de ciclo 12? ¿Qué tal les fue el cierre de ciclo 12? ¿Qué tal les fue el cierre de ciclo 12? ¿Qué tal les fue el cierre de ciclo 12? Acá estamos. ¿Ansiosa por lo que se viene el ciclo 13? Espero que cuando me fui al encuentro nacional hayan podido ver un poquitito lo que fue el encuentro de supervisoras, un poco de los lanzamientos. Yo ya un poco les adelanté a ustedes lo que era por los estados, lo que iba a ser el showroom de madres. Así que ahí, después los voy a volver a compartir a los videítos de todo lo vivencial, de lo que fue el producto, de las muestras que tuvimos. Que, bueno, como yo siempre les insisto, este es un evento vivido para ustedes y uno se viene nutrido de mucho conocimiento para poder transmitírselos a ustedes, que es lo importante, que son la verdadera fuerza de venta y que gracias a ustedes es donde estamos y es donde está Natura. Así que yo siempre más que agradecida por compartir todo lo que voy viviendo con ustedes, que son la fuente de mi crecimiento y de mi alimento. Bueno, ¿quieren que vayamos arrancando? Ustedes me van diciendo, hola, Sole, ¿cómo estás? Bueno, me encantó, Lau. Bueno, sí, Lau, me acuerdo que te fue muy bien. Vamos, chicas. Vamos que ahora con showroom de madres nos va a ir, va a ser un éxito. Nos va a ir muy bien. Hay muchos regalitos, mucho para sorprender. Ahora les voy a compartir, digamos, un par de números y de tips de ventas para que entiendan cuál es nuestro contexto y sobre lo que vamos trabajando con showroom de madres y por qué organizamos estos eventos que son muy importantes. Para las que no están al tanto, y yo creo que sí, porque creo que logré compartirle la invitación a casi todas, mañana en Caleta Olivia, en Terruño, tenemos el evento presencial que es de 4 a 8 de la noche. Es libre y gratuito, es exclusivo para las consultoras, va a haber una exigción de producto, por ende, pueden ir en cualquiera de esas 4 horas, en esa franja. Primero, para que nos conozcamos personalmente nosotras y las que tengan dudas o alguna consulta por hacer, lo vamos charlando ahí. Además, bueno, vamos a contar con un servicio de cátedra y así que van a poder tomar algo, comer algo, vamos a ahí compartir un ratito entre todas y está bueno que se conozcan. Lo que yo les quería pedir, que después si alguna puede, entiendo que hay un grupo en Caleta o si hay en otras localidades también, un grupo exclusivo de consultoras, me lo compartan, no para ingresar yo, porque entiendo que eso es reprivado y nosotros tenemos aparte de nuestro grupo, pero sí para las chicas que por ahí se van incorporando y también tienen ganas de ser parte. Yo creo que ustedes la tienen más clara que yo. Así que va a estar bueno para que ustedes puedan compartir, entiendo que hacen intercambio de productos. Y eso está bueno porque para eso trabajamos en equipo y a pesar que estamos por ahí todas en diferentes lugares, está bueno poder compartir esa info que ustedes tienen. Pero es solamente yo para poder compartírselo al resto de sus compañeras, nosotros seguimos con nuestro grupo, las que ya tenemos, y continuamos con ello. Selva, vos trabajás de 16 a 23. Bueno, no importa, Sel es un poco lo que vamos a ver hoy, es un poco de todo esto que vamos a ir mostrando. Igual, yo todavía no les conté, pero vamos a tener un showroom que es por WhatsApp y se lo vamos a hacer el lunes. Lo voy a ir compartiendo en todos los grupos que tenemos, que es sobre todo para que estemos al tanto. Bueno, yo acá voy a arrancar con un par de cositas que son breves. Hola, Jessy, buenas tardes. Cari, ¿cómo estás? Ari. Bueno, les voy contando. Showroom de Madres consiste, es un evento para las que son nuevas, porque ya las que están hace un poquito más de tiempo conocen la dinámica de showroom, porque entiendo que también se hacen varios showrooms al año. Y este es uno de ellos, la particularidad de este showroom, que después de mucho tiempo comenzamos con los eventos presenciales, y este es uno de esos. Es un evento presencial. Seguimos haciendo toda la dinámica porque por ahí es re difícil que todas puedan asistir. Nosotros tenemos una provincia súper grande, entonces es como un poco complicada la distancia para que ustedes puedan llegar. El evento consiste, este showroom especial de Madres, consiste en que ustedes en este ciclo van a hacer 2 pedidos. Pueden hacer 2 pedidos o 1. Yo ahora les voy a presentar el PowerPoint y van a poder ver, digamos, cuáles son los beneficios. La carga se hace, tenemos carga de ciclo 13 que comenzó hoy, y la carga exclusiva de showroom, que son productos de showroom, que son 29 productos que les vamos a presentar, que son propuestas de regalo para el Día de la Madre. Esa carga de ese pedido, de esos productos exclusivos, se hace solamente el martes 13. Es el único día. A partir de la 0 hasta la 0, ustedes pueden cargar sus productos de showroom. El pedido mínimo es de 50 puntos. Que esos puntos, y después es ilimitado de acuerdo a la cantidad de puntos que ustedes tengan de acuerdo a su categoría de consultora. Pero el mínimo son 50 y además se cargan los productos del ciclo 13 en el cualquier momento del ciclo que ustedes lo deseen. Por carga de showroom, tenemos regalitos y eso es re importante. Ah, y les recuerdo, por este evento que están participando, que ya somos 29, vamos a sortear 5 kits. 5 kits vamos a sortear en el evento presencial, más después tenemos showroom, no, showroom no, pero tenemos momento natura, ciclo 13, que también después les voy a compartir las ganadoras de ciclo 11 de las que pudieron ver el momento natura. Por eso es re importante que participen porque participamos un montón de sorteitos y un montón de regalos y eso está bueno. Bueno, yo acá les voy a compartir pantalla. Génesis, Bárbara, Cintia. Ahí ya me voy a ir recordando de ustedes porque, nada, nos escribimos todo el tiempo y me voy acordando. Oh, qué lindo, qué lindo. Yo prometo en el transcurso del año poder hacer visitas en otras localidades para que por lo menos nos juntemos a tomar un café y charlar. Ah, un aviso pequeñito que quiero que las que tengan ganas y que es re importante que empiecen a incorporarlo como herramienta de venta, es poder hacerse su sitio digital y poder empezar a vender por ahí. Así que las que quieren que organicemos una capacitación y que puedan venir a Caleta, hacemos una presencial y si quieren también hacemos una virtual, me escriban por privado y me digan, che, vale, yo quiero participar porque me quiero hacer mi plataforma para vender online. Así que ustedes me escriben, así ya lo organizamos y de última nos juntamos uno a uno y vamos armando cada una su plataforma porque eso le suma a punto a ustedes, son beneficios y hoy sería un golazo poder tenerla. Cintia, felicitaciones, me realegra. Vamos ahí, Zafiro. No tenemos la revista de showroom. La revista yo de siglo XIII ya la compartí en los grupos, ahí la van a poder ver, son las primeras páginas, las que dicen showroom madres, ahí van a poder ver todos los productos y regalos que tenemos. Igual yo se los voy mostrando y van a tener ahí un poco más de idea para que lo encuentren. Sí, qué genio, sí, me realegro. Ya va a llegar, ya va a llegar. Hola, Ara, ¿cómo estás? Bueno, comenzamos así yo, no las demoro demasiado. Arranco compartiendo pantalla. Vamos a compartir una diapositiva. Ahí la voy abriendo. Perdón, tenía que hacerlo así porque así no podía. ¿Ustedes, chicas, ven la diapositiva que estoy compartiendo? La revista impresa, chicas, no llega más porque no llega más la impresa porque Natura preserva la naturaleza y se produce, se genera un importante impacto al medio ambiente. Entonces, por eso se prefiere y se optó por no tener más revista impresa. Yo entiendo la necesidad de ustedes. Bueno, ahí sí yo creo que ustedes ven, ahí están viendo el PowerPoint. Ya lo pongo más grande, pero quiero que lo vean. Ahí está. Después voy a ir respondiendo a las preguntas porque como tengo que compartir pantalla, no puedo ver los 2 chats. Ahí comenzamos. Bueno, acá estamos en showroom, día de la madre. Showroom se mantiene, digamos, nosotros lo hacemos solamente para cargar un día del sector. El pedido mínimo es de 50. Todas las que pasan un pedido mínimo de 50 puntos, se llegan una todo día hints de premio, que eso les va a ir llegando en sus pedidos del ciclo. A partir de los 200 puntos, tienen una financiación en 2 cuotas. Es automático para todos los niveles. Después tenemos el ciclo, que tenemos un pedido de 110. El pedido de venta online, que eso también, chicas, recuerden que eso les suma puntos. Y para más de 500 puntos, también en ciclo 13, tienen la opción de 2 cuotas. Las ENEs Diamante tienen 40% en estuches. ¿Qué es Madres 2022? Tenemos 29 propuestas de regalos, 22 con 2 o más productos, lanzamientos imperdibles, 21 productos exclusivos. Y 50 y 40% de descuento como máximo. Por ende, es un ciclo lleno de oportunidades. El concepto que vamos a trabajar con Madres es quiénes son nuestras Madres en nuestra vida, que son muchas, por supuesto. Está nuestra Madre, pero también está nuestra hermana, Madrastra, nuestras Abuelas, Tías, Madrina, que en tantos momentos de nuestra vida cumplieron este papel. Todas son nuestras Madres del Corazón. Todo el cariño que recibimos de cada una de ellas nos hizo la mejor persona que podemos ser, ya que somos hijos e hijas de esta gran red de afecto. Gracias a cada una de ellas porque fueran esenciales en la construcción de nuestro mundo para que este sea más bonito. Día de las Madres Natura, en cada regalo, un mundo de afecto. Comenzamos con, tenemos una franja, chicas, tenemos regalos imperdibles que son hasta de menos de 1,000 pesos. Tenemos, yo me voy a ir moviendo un poquitito porque tengo una mesa acá atrás con un montón de productos. Por un lado, tenemos regalo de creer para ver que es una libreta que tiene un valor módico de 545 pesos. Y yo acá se las voy a mostrar. Esta es la libreta que viene con una nueva bolsita de creer para ver que es una de las que yo tengo acá. Esta bolsa es nueva, es nueva acerca de lo que tenemos. Y esta es un producto bastante interesante para que ustedes los puedan ofrecer. Este mes particularmente nosotros tenemos mucho evento, mucho día del preceptor, día del maestro, que son todos regalitos que podemos ir incorporando a nuestra cartera. Después, tenemos este producto que viene así con este packaging que es el regalo, son unos pads desmaquillantes. Esto también es muy hermoso. Todo esto de la línea de creer para ver que va siendo muy atractiva y muy seductora en todos los productos que tiene, que vamos teniendo, ¿no? Después, tenemos regalo todo día que viene con un packaging sumamente bonito. Yo creo que ahí sí lo pueden ver. Es, nada, es una caja hermosa que viene con 5 unidades de jabones. Es un producto precioso, ideal para un regalo módico por ahí cuando no accedemos a mucho presupuesto para poder gastar y cuando tenemos muchas madres para regalar, ni les cuento. Después, tenemos otro de regalo de todo día de durazno y flor de pera, que son barrón, jabón de barra y una crema nutritiva más la bolsita, 1,000 pesos. Eso suma 4 puntos. Después, que esto ya me han consultado muchas, esta es la bandolera que tenemos de creer para ver. Miren lo que es esto. Entonces, para usarla así, ahora que se está usando mucho la bandolera, la riñonera. La tira es larga, es cómoda y es un material bastante de muy buena calidad. Ustedes recuerden que el proyecto de creer para ver sumamos a una causa más grande que somos, digamos, que es Natura y nos permite, digamos, colaborar y hacer un aporte a la sociedad. Después, tenemos Ecos Regalo, que son 2 cremas de mano, que lo podemos poner en una linda bolsita. La crema de manos, la pulpa, es infaltable para toda cada una de nosotras, hasta para los hombres, que es re necesario poder mantener nuestras manos nutridas y cuidadas. Es una linda opción de regalo. Después, tenemos el regalo kayak clásico que viene con un jabón líquido y un gel hidratante corporal. Yo acá, a ver si del kayak, ese, acá tengo uno, se los voy a mostrar. Me había faltado sacarlo. Bueno, que es este, que es hermoso. Después, tenemos este set. Chicas, esto va a volar, así que hagan su pedido urgente, que miren lo que es. A ver, yo salgo un ratito de la pantalla completa para ver si me están haciendo alguna pregunta o algo. ¿Están pudiendo ver las cositas que le voy mostrando? No, miren, ahí vamos otra vez. Miren lo que es este. Esto es hermoso. Yo por ahí no me doy cuenta de la magnitud, pero son unas mini tallas para tenerlas, muy lindas. Que, bueno, las que van a estar en presencial mañana lo van a poder apreciar mejor. Hola, Ale. Sí, bueno, buenísimo, me re alegra. Bueno, miren lo que es esto. No, chicas, esto es increíble. Es un agua de toalete de kayak de 25 milímetros y un agua de toalete del femenino humor hermoso. Esto es, nada, un súper regalo. A mí me encantó. Me encantó. Para la cartera queda súper bien. Está increíble. Bueno, después tenemos el humor, que como siempre es un clásico el humor para tenerlo, es una primera opción de venta. Y miren, chicas, lo que es este set. Es el humor más esta cajita que viene el jabón. Miren, no, no, yo morí de amor con esto, ¿eh? Miren este jabón en forma de corazón. Es precioso. Que viene ese más la crema, que es un desodorante hidratante corporal. A mí me pareció este combo una genialidad hermoso. Muy, muy lindo. Después tenemos el regalo de biografía, que es una fragancia muy rica. Yo la había sentido, pero me encantó. Que también viene con ese combito más un escape corporal, que es este. Que es así. Una belleza. Este suma 19 puntos y me pareció un éxito. Después tenemos como lanzamiento el luna confiante. Chicas, que acá se muere esta fragancia. Y es exquisita. Posee un musk que genera sensación de confort en la piel. Yo hoy no me puse nada. Ay, no, chicas. La frescura de esta fragancia. Y miren lo que es esto. Nada. Hermosa. Es una fragancia atractiva y llamativa que combina el confort y la sensualidad del musk con el poder del patchouli y un toque de cura, un marú, que es un ingrediente de la biodiversidad brasileña extraído por una cooperativa fundada por un grupo de mujeres. Miren, si no va a ser un gran producto para regalar. Es para regalar a mujeres empoderadas, con más presencia y fuerza en la sociedad. Es, nada. A mí me encantó. Esto va a estar virtual por 8 ciclos, chicas. Cuenten con eso. Porque se acuerdan que no todos los productos los tenemos en todos los ciclos. Por una cuestión del uso de los recursos y no generar gran impacto en el ambiente. Tratando de extraer de manera sobrenatural productos que son fuera de estación. Y con el luna de confianza tenemos este necesar, chicas. Miren lo que es. Es hermoso. Acá entra todo. Yo creo que ya ha salido en otras ediciones en negro porque se los vi a todas mis compañeras que lo tenían. Y viene así, con el luna, este necesar para la cartera. Nada, entra todo para viajar, chicas. Yo se los vi a mis compañeras en Buenos Aires, otro que tenían en color negro. Nada, les entró todo el make-up, todas las cremas, todo lo que necesitaban. Lo llevaban ellas ahí. Así que es un regalo, un regalazo para tener en cuenta. Después tenemos este regalo esencial femenino en versiones de 25 mililitros que vienen, son 3 perfumes. El femenino, el loup de pimienta, el de vainilla y el amaderado intenso. A mí me encantó el de vainilla. El loup está increíble. Y el loup de pimienta también son 3 fragancias. Esto está lindo. Es más, hasta se puede optar por la opción de dividir a las 3 fragancias y poder regalarlos individuales. También es un lindo mimo. Con una linda bolsita de natura van a quedar increíbles, chicas, con un regalo así. Lo tenemos más pequeño, que ese sí lo tengo yo acá en casa. Miren lo que es. Viene en este estuche, así. Una topetitud increíble esto. Miren. No, hermoso. Una fragancia es increíble. Este es masculino, el que yo tengo acá en casa. Después tenemos el esencial exclusivo femenino, que viene con un óleo corporal, que yo les voy a mostrar el óleo. El esencial, bueno, el exclusivo, creo que ustedes ya lo conocen, que es este. Y este es el óleo. Ahí vamos a ver. Creo que tiene que es floral, dulce, intenso. Miren el packaging de esto. No, a mí me encantó. No, es excelente. La verdad, viene este óleo de regalo también. Increíble. Y aparte, el precio, chicas, 7.810. Hoy no podemos regalar tantas fragancias a estos precios. Y esto es un lujo porque es importado, aparte. Después tenemos, como no nos puede faltar el cuidado del cuerpo, del rostro. Tenemos un regalo de todo día de Lichy Fleur de Cassis, que es el gel esfoliante y la crema, que es la crema para el cuerpo, que tiene pedibiótico. Y eso también, a mí me hacen estos regalos y yo me encantan. El esfoliante lo empecé a usar ahora y me encantó. Después tenemos el Body Splash más una crema nutritiva para manos, que yo acá les voy a mostrar. Porque esta crema, nosotros usamos siempre casi, siempre usamos la otra. Y miren lo que es esta. También, esto para la cartera. Esto es exclusivo. No vuelve a salir. Miren lo que es hermoso. A mí me encantó. Esto para tener en la cartera con un Body Splash para todos los días. Fantástico, por 2.320 pesos. Un gran producto. Después tenemos regalo de Ecos, que es esto. Es una propuesta de masajes que volvió, por este ciclo, solo como regalo. Que viene, a ver, ¿dónde lo tengo? Que viene así. Este es el de 100 ml, que es el óleo para los masajes. Y viene con el fluido, con una crema, que es esta. A ver, yo la tengo por acá. Que es este, fluido. Este es el que yo le mostré, es el óleo. Y este es el fluido. Que nada, esto también tiene una fragancia tan rica. Para hacer masajes, masajes corporales. Para cuando llegamos fin del día. A mí esto me viene de 10. Yo tengo bruxismo. Para relajarme a la noche, poniéndome un poco en el rostro. Es increíble. Después tenemos el regalo de Ecos de maracuyá. Que les voy a mostrar acá los jaboncitos. Porque, bueno, a Ecos lo conocen. Lo tengo también. Pero, bueno, esto viene en un packaging. Así. Donde vienen todos los jaboncitos adentro. Ahí se los quiero mostrar. Ahí voy a ver bien cómo abro la cajita. Que por ahí me cuesta. Y no la quiero romper, porque. Miren. Miren. Ay, no. Qué preciosura. Miren lo que es, chicas. Son. Seis jaboncitos. Pequeños. No, miren lo que es esto. Una hermosura. Y viene con este papelito encima. Que te da la sensación que estás abriendo una caja de bombones. No, esto es. Una hermosura. Que lo pueden combinar con... Va, no lo pueden combinar. Viene combinado con el frescor. Pero también, chicas. Esa que les sirva. Este tipo de combinaciones de producto. También que les sirva a ustedes por ahí. Para armarlos y ofrecerlos con combo. Lo pueden en una linda bolsita. Y esto está fantástico. Después tenemos el regalo de todo día. La crema nutritiva. Más los jabones. Más el body splash. Esta es otra opción. Suma 15 puntos. Está muy bueno. Después tenemos el ritual. Que es el néctar hidratante corporal. La crema para manos. El jabón líquido foliante. Y el fluido de masajes. Que está increíble. Miren, yo les voy a mostrar. Me sorprendió mucho la botellita. De ese producto. Que es este. Miren lo que es. Es tal cual se ve en la imagen. Es increíble. Esto más que hidratante es para el cuerpo. Después tenemos fases. Por ahí para mamás más jóvenes. Que todavía salen. Que se maquillan y se arreglan. Un poquito más para salir. Tenemos el desmaquillante. Que eso está re lindo para llevar en la cartera. Miren. Este es el desmaquillante. Más un delineador. Y una máscara de pestañas. Esto es. Esto, chicas. Lo venden como agua. Porque sale muchísimo. Después tenemos el regalo de una. Que es un labial. Más un serum labial incoloro. Con una bolsita pequeña. También infalible. Bueno, este regalo ritual de Cronos. Que es el suero reductor de arrugas. Más el delineador negro. También. Genera una presencia. Una delicadeza. Tiene. Bueno, el suero es increíble. Para las que ya lo usaron. Muy bueno. Después tenemos regalos Cronos. Día y de noche. Que tenemos. Las diferentes Cronos. Para diferentes edades. Para mayor de 30. De 45. De 60 y 70. Y tenemos para poder ofrecerlo. Como la de día. Y la de noche. Eso está muy bueno. Este. Justamente. La de. Que tiene factor. La antiseñales. Con protector solar. De 30. De día. Y la antiseñales. De noche. Más una bolsita pequeña. Tiene el 40% de descuento. Eso a mí me encantó. Y después. Tienen este. Que a mí me re gustó. Que yo lo había armado así. Este es necesario. Que es transparente. Y viene con la tira. Que dice natura. Viene con cierre. Esto para viajar. Es. Un gol. ¿Ves? Ahí le pueden poner. Hasta dos. Dos. El desmaquillante. Unos algodoncitos. Unos disquitos. Para desmaquillarse. Eso está muy bueno. Después tenemos. La maxi paleta de sombras. De 12 tonos intensos. Que lo pueden regalar con un lápiz retráctil para ojos. Muy lindo. Y para las mamás que se vienen. Me pareció como una hermosa opción. Que son estos tres productos. Miren. Este es uno. Que viene en la colonia. Los jabones. Y además. Viene una loción hidratante. Son estos tres. Y vienen así. Nada. Una belleza para las mamás. Que se vienen. Nada. Un regalazo. Después tenemos acá. Los diferentes. Packaging. Que ustedes pueden adquirir. Que son. La bolsa mediana. El sobre de regalo. Una bolsa pequeña. Y una caja de regalo. Ahí. Eso ustedes lo pueden ir. Incorporando en su pedido. Que lo tengan. Y acá les voy a contar un poco. De cuáles son los beneficios exclusivos. Tenemos 35% de descuento. Comprando 5 pulpas hidratantes de mano. De tucuma o de castaña. Más 10 bolsas pequeñas. Viene todo un combo. Por 8,300 pesos. Que eso ya tiene un descuento del 35. Y si no. De 20 cremas de manos. Y 20 bolsas pequeñas. Por 15,300. La promoción es limitada. Es un beneficio para consultora. Esto me parece una oportunidad increíble. Porque la crema de manos. Es algo que usamos todo el año. Y la gente la busca todo el año. Y nos damos cuenta. Que no tenemos crema de manos. Cuando ya se nos acabó. Nunca nos damos cuenta. Un tiempo antes. Así que eso está muy bueno. Esto es regalo exclusivo para consultoras. Oro y zafiro. Ahí después ustedes van a poder ver en la revista los diferentes descuentos que van teniendo. Para oro, platino, zafiro y diamante. Y después el regalo luna rubí. Que también es para las zafiros y las diamantes. Nada más. Así que eso, chicas, esto es camino de crecimiento. Tiene una jabonera de vidrio más un repuesto de jabón. Les voy a mostrar la jabonera, chicas, porque es increíble. Y es de vidrio. No, esto me pareció hermosa. Así que las chicas que están recibiendo iniciando, que van a ir caminando por este camino de crecimiento, estos son todos los beneficios y oportunidades que van a ir teniendo en la medida que vayan creciendo como consultoras. Recuerden que sus puntos de venta online también suman para su camino de crecimiento. Beneficios exclusivos de showroom. Pasás un pedido en showroom y te llevas una crema todo día nutritiva de pies y cereza. Pasás 5 regalos y te llevas, te puedes llevar un kit de todo día, no especan o un flor de lis. Si pasas 120 puntos, te ganas un humor masculino o un urbano de recrea. Si pasas 120, te llevas un humor. Si pasas 300 puntos, te llevas un esencial masculino. Y si pasas los 500, miren este kit, chicas. Tiene un, ¿qué es? Es un iluminador, un perfume, un delineador y la brocha. Esto me pareció increíble. Y recuerden que a partir de los 200 puntos se llevan la financiación en 2 cuotas. Esto es exclusivo ciclo 3 y showroom. También se suman, suman chances pasando pedidos. Showroom exclusivo de madres tienen para poder participar por un kit de cine, un kit tecnología, que esto es por gerencia, que es decir, nosotros somos una gerencia de 24. Y esto nos llevamos un kit a todas las que vayan sumando chance. Después tenemos 3 pedidos de madres gratis por sector. Y, además, si asistís al showroom presencial y también las que participan, se llevan de regalo, que esto es por sorteo, es este kit que es hermoso, que tiene un jabón líquido, su repuesto, la vincha de creer para ver, una toallita, un jabón y una crema. Para potenciar, tienen el material de apoyo también, que son diferentes combinaciones de 3 sobres natura, de 5 bolsas. El estuche de mostrador, que muchas me estaban preguntando para poder adquirir las muestras. Ese es el estuche de mostrador. El kit con calcomanías y las tiras olfativas. Eso también lo pueden ir solicitando. Bueno, eso, chicas, es un poco lo que va a ser showroom de madres para que ustedes puedan cargar pedido. Y acá sí, estoy a las preguntas. ¿Todos los precios que están publicados? Hola, Betty. ¿Cómo estás de los antiguos? ¿No se ve? ¿No vieron lo que les mostré? A ver. Hola, Javi. ¿Cómo estás? Bienvenido. Vos sos nuevo. Comenzamos hace poquito, Javi. La imagen chica no se ve bien. ¿Quién tendría que estar al revés? ¿Quién tendría que estar al revés la pantalla? A ver. El pedido de showroom es el día 13, chicas. Nada más. Hoy empezó el ciclo 13. Así que ya pueden, digamos, hacer pedido. Pero lo que yo les mostré, que es exclusivo de showroom, solamente lo pueden hacer el día 13. Eso les quedó claro, ¿no? Los precios que yo les voy mostrando son precios que ustedes tienen a la venta para las consultoras. Después ustedes tienen que recordar que eso tiene la ganancia de acuerdo a cada una de sus categorías. Si quieren, a ver los que tengo más a mano. Este, que es un packaging increíble. Que ahí lo pueden ver. Que vienen los tres. Esto es hermoso. A mí me pareció una gran opción. Eso. Este es el que viene de creer para ver. Que este tenía dudas si lo veían bien o no. Que viene en esta bolsita. Y vienen estos dos desmaquillantes. Esto es una opción, un lindo regalo para sumar. Después, a ver, ¿cuál más? Este, el humor. Este está hermoso. Que son unas mini tallas. Es re necesario que para adquirir todos los regalos y todos los que pasen pedido de showroom, chicas, sí o sí. Después por franja tienen, pero, digamos, muchos regalos se suman al pedido de showroom. Si ustedes no hacen pedido de showroom, digamos, hay un montón de beneficios que no tienen. Igual cuando ustedes van cargando el pedido, a ustedes les va figurando todo el tipo de productos. Porque después, lo otro es ciclo 13. Que el ciclo 13, momento de natura del ciclo 13, lo hacemos la semana que viene, después que terminemos de showroom. Pero pasar productos, por lo menos un pedido mínimo de showroom, te habilita, digamos, a llevarte más premios. Esa es la idea. Bueno, después este, que para mí es re estrella. Este que viene con el humor y el jaboncito en forma de corazón. Esto me pareció una opción bastante interesante. Y esto es bueno. Son algunos. Las chicas que vayan, que puedan mañana participar al presencial, van a poder verlos con vivo a todos estos productos. Van a poder charlar conmigo, la que tenga duda. También me escriben por privado, donde sea. Si tenés ahí alguna dudita puntual, lo vamos hablando por privado. A ver, Sol, todo eso sería para precio o sería para la venta. Lo que mostré es precio para la venta, chicas. Ustedes recuerden que esos productos en la revista le figuran con el descuento. Que dicen que los promocionan con descuento. Así que eso no sea un problema. A ver. Vuelvo a recordarles. Showroom Madres, todos los regalos que yo les mostré. Se carga el martes 13 de 0 a 0 durante el día. La que tenga pedido mínimo, el pedido mínimo son 50 puntos. Y por pasar pedido de showroom, sí o sí se lleva una crema. Y pasando las franjas de los pedidos de showroom, se llegan los premios que hace un ratito les presenté. El momento nature la semana que viene, voy a anunciar quiénes fueron las que participaron de showroom virtual y que se llevaron un set de los que les comenté recién. Y las que participen mañana en presencial, también les voy a contar quiénes fueron las 5 ganadoras y se los vamos a estar enviando. Eso se los voy a enviar yo aparte, chicas, porque, digamos, son regalitos que nos los mandaron ahora para nosotros. A ver, ¿qué otra pregunta? Se vio, genial. Se vio clarísimo. Gracias, Lau. ¿Son de toalla? Sí, son de toalla los maquilladores. ¿Están buenos? Porque eso uno no se da cuenta, pero el algodón es uno de los productos que más tarda en biodegradarse. Ni siquiera se biodegrada, pero tiene un impacto ambiental re grande y tiene el ciclo de destrucción de ese producto lleva años. Así que está bueno tener un desmaquillante de toalla para poder usarlo a diario. Ayrton, sí, el presencial es en caleta. Cualquier cosa escribe por privado. Yo mandé. Los que no estén en grupo me escriben porque tenemos grupos de localidades. Así se agregan que ahí comparto toda la info. Mañana es presencial en terruño de 4 a 20 horas. El que no tenga la tarjeta de invitación me avisa y se la vuelvo a enviar. Igual ahora lo voy a dejar como mensajito automático. Hoy y mañana, chicas, estoy exclusivamente trabajando en estos 2 eventos que nos tocó hacer, preparándole un montón de cositas, regalitos, muestritas. Así que no dejen de ir y de participar. Y ténganme paciencia que en la medida que vaya pudiendo me voy conectando y vamos resolviendo por ahí cuestiones más urgentes. En los grupos también. Mandé la revista de ciclo 13. Se las mandé en PDF también. Traten de usar la virtual. Se las mandé en PDF porque no está funcionando muy bien. Quienes tengan problema con la app, me escriben porque lo estamos resolviendo con cadastro a través de mails porque por CAN algunos no están pudiendo tener respuestas. Así que esas personas me escriben. Quienes tengan problema con transporte también me escriben. Pero primero llamen al CAN y después me escriben a mí. Así a mí me llega y nos queda registrado en todos lados. La dificultad que tenemos así a través de todos los canales que tenemos, podemos ir resolviéndola. Les agradezco mucho. Los que no son de la localidad, sé que hay chicas que vienen en las aceras y eso me emociona un montón. Los veo por WhatsApp que vamos a hacer otro virtual el lunes. Y momento Natura ciclo 13 lo vamos a estar haciendo el martes. Así que después les voy a informar bien el horario. Así que, chicos, eso es todo. Esto fue Showroom Virtual, Día de la Madre 2022. Próximamente vamos a estar visitando otras localidades y eso me entusiasma un montón. Bueno, chicas, chicas y chicos, les agradezco su tiempo. Les mando un beso grande. Éxitos, buenas ventas y nos estamos hablando y nos estamos comunicando. Les mando un abrazo grande a todos. Adiós, chicos. Gracias. 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 Gracias.